Buen día para todos los que estamos aquí en Latinoamérica, muy buenas tardes a todos los amigos y colegas en España. Mi nombre es Pablo Vázquez, trabajo para Calefi en la promoción y venta de productos en el mercado latinoamericano. Hoy queremos compartir con ustedes la presentación de la nueva revista hidráulica en español, que será la número 6 en nuestro idioma. El tema de la revista es la calidad del agua en el sistema de climatización. Para la presentación nos van a acompañar desde Italia, Stefano Di Giorgio, área manager de España y Portugal, y Andrea Sáenz, área manager para América Latina. Desde Portugal, el ingeniero Felipe Cameira, del Departamento de Desarrollo de Nuevos Productos de Calefi Italia, quien hará la presentación y a quien le damos la bienvenida. Felipe, buen día, buenas tardes. Buenas tardes, aquí, aquí son buenas tardes, ahí creo que es buen día. Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a sacar las cámaras para no distraer las personas. Muy bien. Bien. Ok. Muchas gracias, Pablo. Entonces, bienvenidos de mi parte a esta nueva sesión de Coffee with Calefi. Café es siempre mejor con Calefi, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la revista hidráulica número 6, como dice Pablo. Vamos a seguir un poco, nos vamos a pasear prácticamente en el propio sumario, en la estructura de la revista, que está muy bien hecha. Algunos de vosotros yo creo que ya la conocen, está muy bien estructurada y vamos a utilizarla muchísimo en esta presentación. Bueno, empezaremos con la introducción y los tipos de fango, los problemas que se puedan encontrar en las instalaciones. Después, las soluciones que hay para hacer fronte a estos problemas. Algunos casos de dimensionamiento, algunos diagramas y terminaremos con una parte de aditivos químicos, porque está en línea con lo que se va a hablar. Muy bien. Hablemos de la introducción. Bueno, la revista hidráulica es una publicación que ha hecho el mes pasado 30 años. En estos 30 años hemos quedado en esta revista y he tenido ya tres caras distintas. Como puedes mirar aquí, la primera era bastante sencilla, una publicación con unas 20 páginas y media. Después, empezaron a crecer, algunos temas fueran repetidos, algunos temas fueran desarrollados más, porque hay normativas, hay nuevos productos. Y entonces, esta revista ahora es una referencia a nivel de ingeniería y ya está también traducida para varios países. Normalmente en portugués, en ruso, en francés y ahora también en español. Bueno, aquí en España, en particular, tenemos ya tres números, de estos seis, donde se habla de la suciedad. Ok. El primer número hablábamos de los separadores de aire, fangos e hidráulicos. Bueno, son tres temas distintos, pero bueno, son equipos que se racionan. Después, en el cuarto hablábamos también un poquito de aire y suciedad y el cuborroso, que es un tema muy interesante porque tiene un dibujo de la instalación interna de este centro de desarrollo que está en Calais, Italia. Y ahora, este último, esta edición, con la cual vamos a hablar ahora, es focada fundamentalmente en el fango y en el último desarrollo técnico que hemos tenido, que es un separador, un filtro desfangador muy potente para instalaciones de grandes dimensiones. Bueno, vamos a empezar entonces. Este es un guía que no está referido en esta revista, pero yo creo que es muy importante hablar de él para que tengáis conciencia de que es muy importante la limpieza de la instalación. Este es un documento inglés, de una norma inglesa, que es el Pre-Commissioning Cleaning of Pipework Systems. Prácticamente, en castellano, es la preparación para la regulación del sistema. Entonces, todo lo que pasa entre el teste de presión, que se tenía que hacer, obviamente, en todas las instalaciones, y la fase de regulación de caudales en las aguas de equilibrado, todo este intermedio, se trata aquí, ¿ok? Entonces, aquí tienes todo el proceso de limpieza que el ingeniero, cuando pega un proyecto, hay que dispensar tiempo, ¿ok? Esto no basta decir, bueno, se tiene que lavar la instalación. Y esto es muy vago, ¿ok? Se puede hacer, se puede no hacer. Entonces, en este documento aquí concentra todo el proceso de preparación y lavado, y también de calidad de agua, porque esto también es muy importante, tener un buen contacto con un experto en tratamiento de agua. Esto es muy importante, porque yo puedo tener varios tipos de materiales en mi instalación, puedo tener, bueno, la agua de llenado, puede ser de la red pública, con buena calidad, puede ser de un pozo, perdón, con una calidad, bueno, una dureza un poquito más grande. Entonces, es muy importante conocer todo el proceso para que, bueno, para que se ataque este problema desde el inicio. Es muy importante. Bueno, aquí empezamos con un dibujo, un primer dibujo de una figura de la revista, donde se habla de los orígenes del fango en las instalaciones. Entonces, pueden ser procedentes de agua de llenado, como he hablado antes. Las sustancias procedentes de operaciones de instalación y mantenimiento, este es un punto muy importante y abordado en el documento que he hablado antes. Hay que tener mucha atención cómo guardo los accesorios, las conexiones, las tuberías, que tienen que estar siempre tapadas, ¿ok?, cuando están estocadas. Después, cuando se termina el trabajo, hay que tener en cuenta también de tapar bien las tuberías que se quedan abiertas. Tal vez sobrar un poco en las tuberías de barra, ¿no?, sobrar con un compresor para sacar todas las tañas de araña que se puedan formar ahí, porque las tuberías, bueno, están paradas por mucho tiempo. Hay que tener esos pequeños cuidados para que más tarde, bueno, podemos disfrutar mejor de la instalación. Y las sustancias que se generan también en el interior del sistema. Esto depende, obviamente, también de la calidad de agua que la tenemos. En este dibujo y esta publicación, para quien no la conoce, se basea muchísimo, es muchísimo visual. Tienes muchos dibujos de estos y, bueno, se torna muy sencilla la comprensión de las cosas. En este caso, tenemos, para entender, dividimos las sustancias en tres clases. Las sustancias en solución, que forman enlaces con la agua y, bueno, se tratan prácticamente con medios químicos. Después, las sustancias en forma coloide, que, por ejemplo, que dan una color en el agua, que no forman enlaces con el agua, pero se pueden, como decía, se pueden sacar por medios físicos también, como la magnetita. Y después tenemos las sustancias en suspensión, bueno, que arena, residuos de trabajo, y estos se captan prácticamente con filtros. Otros puntos que son muy importantes de tener en cuenta son, bueno, estas características de agua, que, perdón, es necesario controlar el pH, la temperatura, la dureza, la conductividad, todo esto son características que el ingeniero tiene de tener en cuenta cuando empieza a hacer un proyecto. Esto es muy importante. Y aquí tenemos solo algunos límites, por así decir, de estas características, pero esto es solo una referencia, ¿ok? Debes buscar en cada país las normas técnicas, lo que dicen a este respecto. Por ejemplo, el RITE, que es el Regulamiento de Instalaciones en España, tiene aquí, al nivel de dureza, tiene una división un poquito más grande de hasta 50 kilovatios, después, bueno, el último límite creo que es arriba de 500 kilovatios. Por lo cual, esto es solo una indicación. Y en la revista está más bien explicado lo que yo. Yo estoy aquí haciendo un vistazo en la revista, llamando atención para algunos puntos que son, creo, más importantes. Bueno, este es un DELES, las incrustaciones de cal. Este es un punto súper importante cuando la dureza del agua es muy grande. Lo que pasa es que hay la precipitación de sales, ¿no? Y esto se agarra a las tuberías, a los intercambiadores. Te puede influir en el paso de agua, ¿no? Y también te puede influir en el propio funcionamiento de las calderas. Esto puede ser un tema fatal para la instalación. Después, esta es la corrosión por subdepósito. Es una reacción química que cuando empieza se va a autoalimentar. Es decir, que la parte de la corrosión, la parte que está, bueno, las incrustaciones provocan aquí, en esta zona límite, provocan una reacción química que desagrega prácticamente el material metálico de las tuberías de hierro, obviamente. Y, bueno, y estas van a contribuir para formar más incrustaciones y más corrupción a lo largo de lo tiempo. Por lo cual, este es un tema muy importante de afrontar desde el inicio de la instalación, ¿ok? Después, en la revista también hablamos de los tipos de materiales distintos que se pueden utilizar, como el cobre, que hay que tener mucha atención con la desinsificación, principalmente con las ligas, las alienaciones de cobre, como el latón. Los materiales ferrozos, obviamente, mucha atención con el oxígeno en las instalaciones. Hay que apurrar muy bien y muy lentamente las instalaciones, tener atención a las pendientes de las tuberías horizontales para que se saque todo el área de la instalación y no tener problemas con corrupción en este tipo de materiales. El acero inoxidable, hay que tener atención con el coluro, controlar el pH. Aluminio, lo mismo, hay que controlar también muy bien el pH. El plástico es particularmente sensible a la biocapa y esto es fatal, por ejemplo, para las instalaciones de sudo radiante. Hay que tener mucha atención con este tipo de instalación también. Bueno, y aquí, en esta área de la revista hay muchos más dibujos. Yo elegí solamente estos para no prolongar mucho esta presentación. Pero esto yo creo que es muy importante para que tengáis una idea más concreta que es muy importante afrontar a estos problemas desde el inicio. ¿Por qué? Porque aquí se puede mirar muy rápido que apenas haces la puesta en marcha de la instalación y le subes la temperatura, tienes la liberación de oxígeno. Y si tienes oxígeno, empiezan las reacciones entre metales, particularmente los materiales ferrosos. Este es algo que empieza inmediatamente após la puesta en marcha. Después, si no tratas de la dureza de agua, vas a tener la precipitación de calcario. Es algo que también ataca muy temprano en la instalación. Después tienes la proliferación de bacterias pasado un mes. Y esto es lo que da después la color. Quien ya trabajó con suelo radiante y tuberías blancas, que se ve mejor, puedes mirar que las tuberías se quedan un poquito negras o marrones por este desarrollo bacteriano. Y después, pasado tres meses, cuando empezó la primera reacción de metales, es prácticamente un problema estructural de toda la instalación. Porque este es un problema que se autoalimenta. Se debe, es muy importante, controlarlo bien desde el inicio. Porque, mira, las bacterias se pueden afrontar con biodispersores. Si tienes un problema de biofilmes, pero es muy difícil sacarlo todo. Y eventualmente se vuelve a desarrollar porque las condiciones naturales de un solo radiante son esas, ¿no? Es una temperatura baja. Y la conjunción por oxígeno es lo mismo. Entonces, es muy importante controlarlo desde el inicio, otra vez. Yo estoy haciendo un poquito repetitivo, pero esto es un problema de facto que es muy importante. Bueno, en las instalaciones grandes, con alta temperatura, lo que puede suceder, obviamente, con la formación de cal, puedes obstruir las válvulas. Y, obviamente, no teniendo el cal suficiente en los radiadores, no tienes el mismo rendimiento. Las bombas también van a sufrir con la magnetita porque tienen componentes magnéticos dentro, los imanes de los rotores. Y esto se va a afixar ahí a la magnetita, va a crear resistencia y se va a supracalentar. Y en las calderas también es un problemazo porque, en particular, calderas un poquito más viejas, las calderas de fundición, que tienen elementos de fundición, van a sufrir muchísimo con la cal, en particular porque pueden haber contracciones dentro de los intercambiadores. Y esto porque la llama que se forma de la caldera, el calor que se genera no es completamente retirado por el agua, porque tiene esa capa de inconstración que impide que se retire toda esa energía que está generada por la llama. Y esto puede provocar contracciones internos de alta temperatura muy grandes y puede fracturar el intercambiador. Entonces, eso es muy, muy importante. En las instalaciones de baja temperatura, bueno, es lo mismo, pero el problema es que no es los sedimentos de cal, es el limo, las biocapas que se forman en las tuberías de plástico. Y estos también pueden provocar la obstrucción de filtros, el fallo de mezcladoras y también de los intercambiadores de bombas de calor. Bueno, ¿qué soluciones tenemos para afrontar estos problemas? Bueno, aquí nos vamos a concentrar fundamentalmente en las soluciones físicas. Hay muchas más. Y una vez más, antes de hacer un proyecto hay que pensar muy bien cómo se va a hacer y cómo se va a tratar estas cuestiones. Entonces, tenemos los filtros, que está aquí un ejemplo con una malla, y los separadores. Y vamos aquí a ver los tipos de equipos que se pueden utilizar en función del grado o de las dimensiones de las partículas. Los filtros Y son muy buenos para arenas, los filtros de mal y separadores para partículas más pequeñas y después los clarificadores para, bueno, físicamente es lo mejor que se puede tener. Bueno, vámosla. Entonces, filtros en Y. Bueno, este es un componente que toda la gente lo conoce, ¿no? Es muy utilizado, es muy compacto y económico, filtra en la primera pasada, se puede poner en línea, en vipass, en paralelo. Yo diría siempre que el filtro en línea se puede utilizar en instalaciones pequeñas, ok, sin problema. Pero si tengo una instalación de mayor dimensión, es mejor que se utilice un vipass que es para no separar la instalación cuando se hace el mantenimiento, porque el mantenimiento se tiene que hacer, bueno, con alguna frecuencia, ¿no? El grado de filtrado es limitado porque depende de la malla. La limpieza es prácticamente siempre manual. Y, bueno, hay que tener en cuenta el aumento de las pérdidas de carga del filtro, que puede ser, que puede, bueno, que puede influir bastante en la performance de la instalación. Después tenemos los filtros de malla o cesta. Estos son filtros que también se pueden encontrar fácilmente en el mercado. Tienen, bueno, también la capacidad de filtrado en la primera pasada. Tienen una superficie filtrante un poquito más grande. Tenemos varios tipos de cartucho que se pueden utilizar para, bueno, para mejorar la performance del filtro. En términos de instalación es lo mismo. Pero los desvantajes es que son un poquito más grandes que los filtros Y. La limpieza también es un poquito más complicada porque, bueno, tiene una malla. Cuanto más fina, más fina es el frango que captura y es, bueno, es una pasada para limpiar, ¿no? Y también puede tener elevadas pérdidas de carga. Los filtros de lecho. Bueno, estos filtros son, bueno, son referidos en la documentación que vos he hablado anteriormente y que la inglesa es un filtro que se prevé que funcione como prácticamente un rinón, ¿no?, de la instalación, que va filtrando poco a poco toda la instalación. Bueno, las ventajas es que, bueno, tiene un elevado grado de filtrado y el lavado es a contracorriente. Pero este lavado a contracorriente sí que está muy bien, pero tiene sus límites de lavados, tiene sus límites de ciclos de lavado y no se puede utilizar el filtrado magnético, ¿no? También tiene elevadas pérdidas de carga. Bueno, y ahora tenemos los desfangadores. Los desfangadores hay fundamentalmente de dos tipos, los centrífugos y los de gravidad. Aquí, bueno, el mantenimiento es muy sencillo porque tiene siempre esta válvula aquí abajo que es donde puedes descargar el fango que se coge ahí. Lo puedes descargar también con la... No necesitas parar tu instalación. Esto se instala siempre en línea, nunca en vipass, ¿ok? Siempre en línea. Y se puede utilizar también con un imán. Como desvantaje, esto, al revés de un filtro, no consigue capturar todo el fango en una sola pasada. Tienes que tener su eficiencia depende del número de ciclos que pasan por ahí. Y tienes también que tener en cuenta que no puedes tener una velocidad de caudal, una velocidad de escuento, de flujo muy elevada, porque si no, no es eficiente. Aquí, en este caso, los centrífugos tienes que controlar, de mantener la velocidad bastante estable a lo largo del tiempo. Aquí, prácticamente, solo que no ultrapase una cierta velocidad, que típicamente anda en torno de un metro, un metro y medio por segundo. Y ahora, tenemos los filtros desfangadores. Estos son equipos que prácticamente concentran lo mejor de dos mundos, lo mejor de los filtros, porque tienen la capacidad de filtrar en la primera pasada. Obviamente, siempre a un límite de dimensión en función de la malla. Tienen también una amplia gama de dimensiones, puede incluir los ímanes, pero, por otro lado, la limpieza puede ser difícil, y la obstrucción de los cartuchos filtrantes. Aquí, otra vez, se puede poner en línea, si hablamos de una instalación pequeña, si hablamos de una instalación grande, siempre en BIPAS, porque la limpieza es un proceso que puede demorar algún tiempo y no nos conviene que la instalación sea parada por mucho. Entonces, hay que tener esto en cuenta también. Pero bueno, teniendo en cuenta que los filtros pueden llegar a este nivel de chocolate sin cacao, Galefi ha desarrollado un filtro desfangador muy especial que os voy a presentar de seguida, que tiene una capacidad que es autolimpiante, por así decirlo. Entonces, no tienes que poner las manos en este chocolate. Y entonces, bueno, tenemos aquí una visión de los equipos que tenemos nosotros para afrontar este problema, bueno, nuestras soluciones de filtro desfangador. Llamo a vuestra atención porque este es que Galefi XS y Dirt Mag Mini son equipos que fueron desarrollados a muy poco tiempo después de la publicación de esta revista, la original, italiana, por lo cual no nos van a encontrar en el PDF que está en la presentación. Pero sí que lo pueden buscar, informaciones en el sitio Galefi y lo debes hacer. Bueno, este es un filtro desfangador, estos dos pequeños, para calderas y van muy bien para instalaciones nuevas y también para instalaciones existentes. En particular, cuando se cambia una caldera, bueno, tradicional por una caldera de condensación, que son calderas con intercambiadores mucho más sensibles. Al fango, entonces, esto es un equipo, el Galefi XS y el Dirt Mag Mini son muy buenos para este tipo de instalaciones. Calderas murales hasta, bueno, 150 metros cuadrados, no sé, por ahí. Es muy, muy importante. Y después, aquí, después, el Dirt Mag Plus y el Dirt Mag Clean son equipos que se abran un poquito más en profundidad en esta publicación. Bueno, empezaremos aquí por el Dirt Mag Plus, que se puede ver por dentro cómo funciona. Tienes el desfangador aquí, entonces la agua llega por encima, por debajo, perdón, decanta todo el fango que puede y lo que no puede pasa por el filtro. El filtro, típicamente, tiene dos mallas. Subministramos siempre con dos mallas. Una primera más pequeña para, bueno, para la puesta en marcha, prácticamente, para la limpieza de instalación antes de la puesta en marcha. Y después uno más ancho, un poquito más ancho, para que no tengas muchos problemas con pérdidas de carga, etc. Pero, bueno, es un equipo que ya está hecho. Lo puedes poner en tus guardias verticales o horizontales. El desagüe es muy sencillo. Tienes lavabos de bola para hacer el mantenimiento y puedes usar también esta parte de arriba para introducción de aditivos químicos. Entonces, es un producto acabado, muy bien hecho, muy compacto y con unos calabores un poquito más grandes que los anteriores, el que le fixe hace el Dirt Mag Mini. Muy bien. Y después tenemos el Dirt Mag Clean, que es un producto para dimensiones, para instalaciones medianas grandes. Esto puede tratar de caudales hasta 20 metros cúbicos. Y, bueno, aquí lo podemos mirar muy bien. Tenemos la entrada de la instalación dentro del equipo y después tenemos aquí una zona con una anchura bastante grande. Este es un depósito de 50 litros. Y entonces, aquí hace la función de separación. Como puedes mirar aquí, tenemos el fango que se deposita aquí abajo. Y después tenemos estos filtros aquí, que aquí se puede mirar mejor. La agua pasa por entre esta malla y entra en el colector. Este colector que está aquí y después vuelve a entrar en la instalación. Entonces, tenemos el filtro y desfangador. Después tenemos también esta válvula aquí, que está conectada a estos inyectores, que dan un chorro en combinación con estas cubillas y la rotación del motor. Esta es la función de limpieza, que se puede empezar de forma automática en función del delta P que este aparato siente o entonces manualmente. Si quieres, también lo puedes hacer. Entonces, vamos aquí a ver un poquito más en detalle cómo funciona la parte de limpieza. Entonces, cuando el delta P, porque este dispositivo tiene un sensor de presión dentro de este cuerpo y después aquí también muy cerca del lavabo de clapé, que es decir, que es la parte antes y después de los filtros, de la malla filtrante. Entonces, cuando el delta P, la diferencia de presión, sube de un metro y medio, esto se puede regular, pero mediamente es un metro y medio, el columna de agua, inicia la fase de limpieza. Entonces, lo que hace es que cierra la válvula de admisión de agua y abre la válvula de desagüe. Naturalmente, que el lavabo de clapé isola el resto del dispositivo del resto de la instalación. Bueno, después la agua se sale porque tengo aquí dentro, por detrás de este purgador, tiene una válvula de antivacío, rompe vuoto, no sé cómo se dice bien en castellano, perdón, para dejar entrar el aire y sacar toda el agua que está aquí dentro. Y después el lavado de los discos se hace a través de esta válvula que tiene que estar ligada a la red pública con una presión mínima de 3 bares para que los zorros que se generan aquí tengan potencia suficiente para limpiar bien todas las mallas de los filtros. Y esto en conjunto, obviamente, con las cubillas. Después, y también con el movimiento de rotación, bueno, que el motor hace con que los filtros roden y se limpian todo. Después, el llenado se puede hacer a través de la red pública, también, por esta válvula, pero yo prefiero, y esto se puede elegir, que se haga a través de la válvula principal. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, estos son 50 litros de agua y se lo hago por aquí, por la válvula principal. La agua que llena, que rellena este sistema, es agua ya tratada, porque este tipo de instalaciones tienen típicamente ya los ablandadores, los sistemas de desmineración, de dosaje, de químicos. Entonces, es agua tratada para la instalación. Si a veces trabajo con la entrada de agua de la red, yo voy a hacer entrar agua, 50 litros de agua no tratada, que después, bueno, se mezcla en todo el sistema, pero bueno, yo creo que es mejor utilizar lavado principal. Pero esto dejo a vuestro criterio. Muy bien, aquí tenemos un vídeo, yo creo que voy a intentar, vamos a ver si es fluido o no, o si trabaja un poquito de sacones, ¿no? Entonces, este es un vídeo de nuestra fábrica de chocolate, no, es de la fábrica de Cadefi mismo, es la central térmica y estos son dos Dirt Mag Cleans que hemos ponido ahí para limpiar toda la red de Cadefi. Y en este reservatorio se puede mirar el resultado de desagüe y aquí puedes mirar la calidad de agua que sale de estos dispositivos. Esto nos trae aquí para un punto que yo creo que es muy importante, que es cuando se pensa en hacer un lavado de la instalación, hay un punto muy importante que es tener las autorizaciones junto a los ayuntamientos o los municipios, como sea, para tener autorización de desaguar este tipo de agua, que hay que tener en cuenta, bueno, las características, bueno, si se utiliza, por ejemplo, los componentes químicos que pueden dar daño a lo pescado o lo que sea, bueno, tengo que tener autorizaciones especiales y esto puede demorar algún tiempo, por lo cual, cuando tienes un proyecto grande, es mejor avanzar con estos permisos, los pedidos de permiso para hacer este desagüe de una forma legal, porque no queremos nosotros hacer producción en nuestro planeta, lo tenemos de protección. Muy bien, dimensionamiento. El dimensionamiento, aquí ahora es un poquito de matemática, pero todavía no vamos a complicar mucho, aunque tienes acceso al PDF y entonces ahí lo puedes estudiar con más calma. Pero aquí se considera siempre el siguiente, el delta P de proyecto es el delta P que yo voy a considerar para el cálculo de mi instalación. El delta P nominal, la pérdida de carga nominal, es la pérdida de carga de un filtro, pero con la malla limpia. Pero yo voy a considerar, para el cálculo de la cabeza de mi bomba, no voy a considerar el caudal o la pérdida de carga con la malla limpia, porque, bueno, apenas empieza a trabajar, empieza a capturar las arenas y otros detritos y las pérdidas de carga van a aumentar. Entonces, yo voy siempre a mejorar unos 40% o 100% de este valor nominal del fabricante. Los filtros de esfangadores, yo puedo trabajar un poquito más bajo, en particular el Dark Night Clean, porque tienen la capacidad de limpiar la instalación de una forma bastante sencilla y entonces yo puedo trabajar con una mejoración de 10% a 30%. Y después, los desfangadores, aquí no interesa nada, es despreciable la pérdida de carga porque, bueno, es muy baja, solo interesa prácticamente controlar bien la velocidad del flujo a través del desfangador. En este caso, vamos a analizar aquí un ejemplo con un Dark Night Clean y una bomba dedicada, que esta es una solución que a mí me gusta en particular. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, es válido para todo tipo de instalaciones y no va a interferir con las bombas del primario. Es decir, que esto, el funcionamiento del sistema es independiente de todo el resto de la instalación. ¿Ok? Y entonces, cuando yo trabajo a carga parcial y el caudal de la instalación es bajo, yo puedo, bueno, puedo sacar prácticamente todo el caudal de la instalación y pasarlo por aquí y limpiarlo. ¿Ok? Entonces, es de facto una configuración que a mí me gusta mucho. Vamos a ver cómo calcularlo. Entonces, si yo tengo una instalación que voy a necesitar de 40 metros cúbicos, el caudal total es 40 metros cúbicos, yo sé que el KV, que es la característica de caudal, por así decir, esto traduce, para quien no sabe, esto es el coeficiente que traduce el caudal por pérdida de carga unitaria, pero la pérdida de carga de un bar, o sea, si aquí pasar 45 metros cúbicos, este componente tiene una pérdida de carga de un bar. Es una medida estándar para todos los equipos y es un dato del fabricante. Yo decido que quiero tratar 35% del caudal total, bueno, entonces es muy fácil, basta ser el 35% de 40 metros cúbicos y este es el calor que me va a pasar por mi filtro de esfangador. Después, teniendo en cuenta el KV de 45, a través de esta fórmula es posible calcular la pérdida de carga nominal, pero yo sé que para calcular la cabeza de mi bomba yo tengo que considerar una maturación de este valor, que aquí voy a considerar los 10%, pero podría considerarlo un poquito más y entonces aquí acabo por tener las condiciones de trabajo de mi bomba. Entonces, 14 metros cúbicos, 1,1 metros de columna de agua. Sencillo, ¿no? Bueno, si yo quiero utilizar o si tengo de utilizar las bombas del circuito, ahí complica un poquito porque tengo de poner una vaga de equilibrado y tengo de regularla. ¿Y cómo voy a regularla? Bueno, tengo de tener varias, ¿cómo decir? Atenciones a algunas cosas. Bueno, aquí en este ejemplo los mismos 40 metros cúbicos, el cabo ya sabemos y la pérdida de carga de diseño es 1,1. Esto es decir que yo conozco mi instalación, mi instalación tiene 40 metros cúbicos y una bomba grande, yo puedo decir, mira, si yo voy a aumentar mi instalación 1,1 metros de columna de agua, está bien, no hay problema. Ok, entonces, si tenemos estos datos, es fácil llegar a la posición de mi vaga de equilibrado. Yo sé que este es un sistema en paralelo, entonces, la, ¿cómo decir? la presión disponible entre la entrada y la salida de este circuito en paralelo tiene que ser lo mismo, es decir, que la relación de caudal y kv2 tiene que ser igual a la relación de kv1 y kv1. Entonces, vamos a ver, kv1 no lo sé, kv2 lo puedo saber porque tengo estos datos, el kv2 lo sé que son 45 metros cúbicos. Bueno, entonces, vamos a empezar. El caudal de proyecto lo sabemos, el delta P nominal lo podemos saber fácilmente. Después, si sabemos el delta P nominal, con el kv calculamos el caudal que pasa por mi filtro. Si sé este caudal, obviamente que sé cuál es este porque el caudal total es 40 metros cúbicos, aquí está, y si sé este caudal, yo puedo conocer esta expresión y saber la apertura de mi válvula, que son los 81,5 metros cúbicos de kv. Yo he hecho aquí un pequeño ejercicio con esta válvula y aquí lo puedes mirar que esta válvula tiene el C-65 en la posición 4 tiene un kv de 80. Entonces, y aquí podemos confirmar que este kv de 25 metros cúbicos que es el kv que va a pasar con la válvula, si vamos aquí a cruzar con la curva 4 está muy cerca de un metro con el agua. Pero, obviamente que aquí, bueno, no está matemáticamente justo, yo para regular correctamente debo introducir aquí un medidor de presión diferencial que pongo aquí en estas tomas de presión antes y después de la válvula para regular correctamente mi válvula. Pero aquí se puede tener una idea de cómo funciona. Bueno, a nivel de diagramas, en esta revista en particular hay muchos diagramas. Yo solamente puse aquí tres porque son los más representativos y para no tornar esta presentación muy muy grande. Entonces, este es un dibujo, un esquema con una caldera moral, un sistema de calefacción normal con el desfangador bajo caldera. Después tenemos aquí una instalación de bomba de calor para pseudo radiante también con un desfangador magnético con filtro y en este caso ya lo hemos mirado. Y después la instalación con el DERC-MAG-CLEAN en BIPASS con la instalación. Esto yo creo que el DERC-MAG-CLEAN se debe poner siempre así, siempre en BIPASS porque la operación de limpieza en automático toma cerca de dos minutos a hacer. No es mucho pero se está en línea con la instalación toda la instalación tiene que parar por dos minutos y bueno y puede no ser fatible para hacerlo. No vamos a ver. A nivel de aditivos ya vamos a terminar después pasaremos para las preguntas. Los aditivos Calefit tiene algunos aditivos para soluciones más residenciales. Estos son aditivos químicos tenemos varios tipos este es de limpieza y puedes mirar que está muy bien para volúmenes de instalación hasta 150 litros o 15 radiadores mediamente de 7-8 elementos o 120 metros cuadrados de desodorante. este es un tipo de limpieza de tipo dispersor que es una que funciona de un modo bastante sencillo que es atrapa las impurezas y no deja que las se agregan a las tuberías y después son sacadas naturalmente por los sistemas de limpieza normal los filtros normales. por ejemplo los ácidos es un tipo distinto porque hay que tener en cuenta obviamente el tipo de material que tengo en mi instalación y los secuestrantes que obligan a descargar todo el contenido de agua de la instalación. Entonces este es un tipo de aditivo que se puede poner para limpiar la instalación y no se tiene de esfaciar el sistema se puede dejar dentro. Después tenemos también el diosida el diosida para suelo radiante esto es muy importante porque como decimos antes los suelos radiantes trabajan a una temperatura donde la proliferación bacteriana puede ser muy rápida hay que tenerlo en cuenta y adicionarlo siempre al inicio en la puesta en marcha de mi instalación. Después también tenemos los inhibidores de corrosión e incrustaciones para a lo largo del tiempo minimizar el efecto de corrosión de mis instalaciones y al final tenemos este sellador para pequeñas pedras esto es como que una pequeña capa solo para microfituras esto no va a influenciar las bombas no va a influenciar los pulgadores nada de eso esto es solo un sellador para pequeñas fugas. Yo creo que ya estamos listos y ahora empezaremos por la parte de preguntas si tengáis alguna por favor muy bien muy bien muchas gracias Felipe por la presentación como siempre muy clara yo creo y tenemos aquí un par de preguntas aquí veo la primera que es de un cierto señor Pedro que no sé de dónde es que nos pide si es posible utilizar el filtro desfangador grande solo para la fase inicial del lavado y después sacarlo para llevarlo a otra obra bueno esa es una pregunta interesante ya hemos escuchado esa antes yo yo creo que bueno posible todo es posible pero este el filtro el filtro desfangador el grande es una pieza que bueno tiene no es propiamente un filtro portátil es pesa un poquito y como habéis dicho antes estas piezas son muy importantes que se quedan en la instalación porque a lo largo de lo tiempo la acción de algunos elementos dentro de la instalación pueden provocar incrustaciones y magnetitas y todo eso y esto va a funcionar como un rinón ok a lo largo del tiempo te va a mantener el agua a lo largo del tiempo te va a mantener el agua siempre lo más limpia posible por lo cual yo diría siempre para ponerlo y dejarlo en vez de sacarlo pero bueno todo es posible Felipe un par de preguntas más aquí José nos pide con qué frecuencia se debe hacer la limpieza de estos equipos la frecuencia bueno la frecuencia depende del equipo que estás utilizando por ejemplo el Dirt Mag Clean este filtro desfangador de grandes dimensiones tiene dos modos de operación que es el automático y manual el automático apenas definas un delta P una diferencia de presión antes y después de la malla del filtro empieza automáticamente el ciclo de lavado o entonces manualmente lo puedes también activarlo manualmente y cuando he hecho este vídeo que han mirado yo mismo he cargado la función de limpieza para mirarlo como estaba hablando de filtros Y por ejemplo bueno los filtros Y probablemente debes poner dependiendo también de la instalación pero es una buena idea de poner un manómetro por encima con dos válvulas de corte y así puedes mirar la diferencia de presión antes y después del filtro y esto comparando con las las curvas del fabricante lo puedes anticipar si ya está saturado o no ok por ejemplo lo el Lertmeg XS el Calef XS perdón aquel pequeño que se pone en la caldera el blanco ese tiene una como que una ventana una ventana cita donde se puede mirar el interior del filtro y si esa ventana está sucia bueno es la altura de sacarlo y limpiarlo los desfangadores es muy fácil porque los desfangadores tienes el grifo la parte baja si abres un poco miras luego si está sucio o no y lo puedes descargar con un poquito más de intensidad pero es así gracias Felipe un par de preguntas más como tenemos todavía algunos minutos vamos a intentar contestar lo más posible todo lo que no contestamos ahora vamos a contestar mañana directamente por vía web entonces vamos a ver Iván nos pregunta si podría explicar un poco mejor cómo la sociedad se forma en el sistema incluido cuando el agua de llenado está buena de calidad digamos bueno si el agua está buena dependiendo del tipo de tubo pero la agua la velocidad de agua la agua tiene siempre un elemento abrasivo por naturaleza la agua hace con que las rocas se quedan licias por acción del atrito y bueno y a lo largo del tiempo como decía poco estos elementos son muy buenos de estar en la instalación porque esta movimentación de atrito que desagrega también un poquito el material se queda bueno se queda atrapada estos residuos se quedan atrapados en estos filtros que tienen que ser bueno el Darth Maiklin por ejemplo ok ahora están llegando varias así que vamos a contestar vamos aquí José Juan nos pregunta si al instalar cualquier dispositivo desfangador la pérdida de carga que va a producir afectará el circuito el filtro el filtro o solo desfangador perdón desfangador estamos hablando de desfangador no si se habla de un desfangador no te va a influir en la pérdida de carga de tu instalación porque el desfangador si miras la parte interna del desfangador déjame ver si lo pongo aquí perdón que tenga que volver un poquito perdón ¿dónde está? ok entonces los desfangadores la malla interna que está aquí dentro del desfangador es una malla que sirve solamente para que las partículas cuando entran en el cuerpo del desfangador coliden chocan con esta malla y caen por gravidad no se quedan atrapadas en esta malla esta malla solamente para dejarlas para bajarles la velocidad quitarles energía cinética y dejarlas caer naturalmente al fondo del dispositivo por lo cual no te va a influenciar las pérdidas de carga son no sé cien veces más bajas que la pérdida de carga normal de un equipo cualquier es dispensable no 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 interesa aquí sí lo importante es mantener es mantener la la velocidad no muy alta ok un metro y medio máximo para que las partículas que entre tanto se están aquí atrapadas no vuelvan a entrar en mi instalación por ejemplo y para que obviamente la performance la capacidad de atrapar las partículas en el fondo sea maximizada muy bien gracias Felipe vamos a ver bueno algunas rápidas como posibles problemas en instalaciones antigua en antiguas en usar aditivos esto voy a contestar rápido show no efectivamente también en instalaciones antiguas puede ser muy útil de utilizar aditivos porque claramente más antigua es la instalación más suciedad y incrustaciones hay en el sistema mismo así que es muy recomendable y no hay desde mi punto de vista ningún problema en utilizar aditivos en instalaciones antiguas después vamos a ver si me estoy perdiendo algo no no me parece que si hay más preguntas también podemos después contestar por vía por vía correo electrónico en el día de mañana sí señor está bien correcto y bueno solo queremos precisar que no producimos chocolate nosotros pero los comemos todos los días y muy bien muchas gracias a todos para participar a este evento como siempre muy interesante y vamos a enviar la presentación y a contestar a la pregunta que nos enviaste después perfecto gracias gracias a todos cuídense gracias a todos muy bien hasta luego chau